¡Suscríbete al canal! 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 Si aquí no me están haciendo ninguna jugada De ponerlo más fácil Deberían ser Zubat y Puruguli Me hacen presionar, vale Apenas se me quita nada ¿Qué les he estado haciendo mis Pokémon? Pues los estoy debilitando Vale, estamos sanando una alarma Tranquilamente, la quito Matamos al Zubat ¿Le quito? ¿Vamos en el segundo con el primero? ¿Es por la habilidad de Marllamas? No lo sé Viene Puruguli, a ver Podríamos intimidar al Puruguli Perfectamente Podríamos intimidar al Puruguli y después sacarlo al Inferno Sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oye, si podemos hacer eso ¿Todo me había? ¿Nivel está Puruguli? ¿A nivel? 16, vale, más o menos en el nivel que estamos nosotros Ahí está, intimidamos al Puruguli Bueno, la bestia al Puruguli, eh Joder Podría atacar, pero no, no Yo creo que va a ser el mejor sacarlo al Inferno Ahora vamos al Inferno Está, está intimidado el Puruguli No sé qué tendrá, no sé si tiene bostezo este Pokémon, ¿puede ser? ¿Puede tener bostezo Puruguli? Sorpresa Vale, hostias, mirad lo que quita y está intimidado, eh Mirad lo que quita y está intimidado Vamos a hacerle puño incremento Gruñido Gruñido Es más rápido, eh Es más rápido Puruguli Pero vamos a ver lo que le quita el puño incremento Ufff, ¿cómo aguanta este? Vale, aguanta muy bien, pero yo creo que igualmente Le podemos dar duro, eh Otro puño incremento Vale, me vuelvo a bajar el ataque Vuelvo a golpear con ataque bajado Y me vuelvo a subir el ataque Por lo que el ataque vuelve a quedarse normal Y yo creo que un ultra puño está afuera Yo creo que un ultra puño está afuera Sí, un ultra puño está afuera Oh, no, tiene valla Tiene valla, valla, ¿qué? Valla cidra Valla aranja Pues insisto con el puño incremento Arañazo Vale, puede ser que ahora sí lo mate Porque no me ha bajado el ataque Puede ser que ahora sí lo mate A ver, puño incremento Y ahí está Puruguli Al carrer, golpe crítico ¿Lo mataba sin el crítico? Yo diría que sí, eh Tened en cuenta que los dos de antes Los he golpeado con el ataque bajado Ahora no tenía el ataque bajado Yo creo que sí caía, eh, igualmente Pero bueno, ahí está Que hay puruguli, chicos Celos que sube el 9 La subida más importante Y, chicos Vencemos a Venus Aquí en el Valle Eólico Claro que sí Claro que sí, tío Como debe ser Puede estar ahora sobre el 17 El otro sube también, no sé qué Y adiós, Venus No puede ser He perdido contra un Mequetrefe Esto de Mequetrefe De los mocosos Esto es muy del anime Del Pokémon, eh ¡Anda! Yo sí que se está evolucionando El Luxio Pero bueno Pero bueno, Sinks Pero bueno Vamos a tener a Luxio No sé si Luxio aprenderá ya cositas Un colmillo rayo estaría bien, eh Estaría bien duro, eh ¡Ah, Luxio! Me mola mucho Luxio, eh Me mola mucho Luxio, tío Bueno, Luxry ya Qué deciros, ¿no? De Luxury Pokémon Chispa Para comunicarse entre sí Se tocan con las patas delanteras Y transmiten pulsos eléctricos Con las garras Muy bien ¡Oh! Esto no me lo esperaba Tampoco importa He disfrutado de nuestro combate Supongo que es hora De que me despide Y me vaya Por el momento Y así se fue El equipo Galaxia Estaban diciendo que tenían que reunir Pokémon y energía a cualquier precio Por lo visto Su idea es crear un universo nuevo Nada de lo que decían Tenía sentido alguno para mí Cualquier caso No sé cómo agradecerte Que me hayas salvado Por fin podré ver a mi hijita Y ahí aparece la hija Y le dice que huele mal y tal ¡Papá! ¡Papá, hueles fatal! Ve a levarte el cochino Perdón, tesoro Me hacían trabajar sin parar Muchas gracias entrenador Has echado a la gente mala Seguro que ahora vuelve El Pokémon con forma de globo ¿El Pokémon con forma de globo? Pues vamos a ver nosotros Si aparece el Pokémon con forma de globo Bueno, ahora no va a aparecer Porque no es viernes Pero lo que vamos a hacer es Ir a Poblar o a Flor Vamos a curar Me voy a venir para acá Y vamos a ver si aparece el Giflo Con la fecha ya cambiada, claro Vamos a venirnos para acá Uy, pues pensaba yo Que la valla se iba a crecer Pero al final Todo el equipo Galaxia Tampoco era tan largo Han sido apenas, ¿qué? 4 o 5 combates No, no, no ha sido mucho más Bueno, vamos a curar Y antes de salir del centro Pokémon Vamos a volver a cambiar la fecha ¿Vale? Una vez que cambiemos la fecha La ponemos en viernes Nos vamos para allá Para el Valle Eólico Y a ver si aparece el Giflo Yo creo que sí Vamos a confiar en que sí He dicho que iba a cambiarla Antes de salir del centro Pokémon Voy a entrar en el centro Pokémon ¿Vale? Para que haya como una carga ¿No? De oye De un escenario a otro A ver si eso ayuda Vale Para el tema de la miel No ha funcionado mucho Esto de cambiar la hora ¿Funcionará para el tema del Giflo? Yo creo que sí Que puede funcionar Yo creo que sí puede funcionar Tío Si al final aquí Estoy poniendo que es viernes Ahora mismo estamos jugando en viernes Ahora mismo es viernes Ahora mismo aquí es viernes Y si es viernes Aparece el Giflo A ver Si es viernes aparece el Giflo No No aparece el Giflo Es viernes y no aparece el Giflo A ver ¿Podemos hacer la de Salir y entrar del juego? Vamos a hacerla rápido Vamos a hacerla rápido Venga Va, va, va Ritmo, 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 ritmo Entramos Salimos y entramos Salimos y entramos Ahora estamos entrando al juego En viernes ¿Vale? Ahora sí es viernes Entro al juego Ahora sí es viernes Ya 100% Porque estamos entrando En viernes A jugar ¿Vale? Porque ahora mismo La fecha de la consola es viernes Es día 26 26 viernes ¿Vale? ¿Será que ahora aparece Drip Loan? Esperemos que sí Vamos a cargar esto rapidito Ahí está Venga algo rapidito Algo rapidito Me gusta lo de la carga Con Tordwig Chinchar y Pip Plop Me mola Eso de ahí De la esquina Inferior derecha Vale Ahora es viernes No, 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 no Estamos bien Estamos bien No pasa nada Y aquí Esto de la miel Ha reaccionado Hay algo Parece que lo de cambiar La fecha de la consola No vale para nada Parece que no vale Para absolutamente nada Pues Bueno Si no vale Voy a poner la hora original Chicos Y ya dejo de perder tiempo Con esto Y seguimos con el juego Y ya está Y cuando sea viernes En la vida real Pues vendré a por un Diffloom Y ya está Y lo de la miel Pues Es que no sé cómo funciona Cuando pasen seis horas En el mundo real Si me acuerdo Entraré a ver si la miel Ha hecho efecto Y haya llegado Algún Pokémon aquí Y ya está No queda otra Bueno, vámonos Esto me habría gustado Que hubiese crecido Pero esto parece Esto parece que tarda también Esto parece que tarda También lo suyo Bueno Vámonos Vámonos Vale Otro árbol de miel Y aquí ahora Hay ruta Con entrenadores Ruta Ruta interesante Ruta interesante Vale Pokémon que van a ser Interesantes para gimnasios Terevia y Monferno Principalmente Principalmente Voy a poner a Badiu De primeras Porque aquí puede ser Que tenga un chelos O alguna cosa así Vale Unto con miel No sé qué Y el campista Venga Vamos con los campistas Y a Continúan en esta ruta ¿Te apetece un combate Antes de que vaya al bosque Betusto? Venga Vamos a un combate Sí Bosque Betusto Me podremos conseguir a Rotom No sé si No sé si en el postgame ¿Rotom? No lo sé Bonita Vale Bonita sí Bonita aparece en esta ruta Vale Y yo voy con Badiu Sí Sí Qué puntería Qué puntería Macho Aquí nivel está Al 14 Celos está al 9 No sé si No sé si Celos Va a ser la mejor opción Estando al 9 Vamos con Luxio Que lo intimidamos Al Ponita Vamos con Luxio Y le metemos un mordisco Sí Le metemos un mordisco A ver A ver qué me va a hacer Ponita A ver qué me va a hacer Ponita Si me va a hacer una rueda Fuego Un pisotón Algo así Placaje Vale Placaje Sí Sí, vale Mordisco Es más rápido Ponita Vale Sí Tiene sentido Ascuas Me quita Mordisco No llega a la mitad de la vida Tampoco Y ahora sí Tampoco le hago retroceder No puedo hacerle retroceder He golpeado yo más tarde Pues va a necesitar 3 golpes Pues muy bien Maravilloso No sé que lo hubiese hecho crítico Que ya habéis visto menos Platico Vale, bien, bien, bien Me ahorro Me ahorro un golpe de Ponita Vale Pues mordisco Y ese Ponita fuera Oye De repente los entrenadores Tienen buen nivel Porque este está 14 Ponita Han pasado de estar en la ruta de antes A un nivel Bastante bajo A que de repente Pum A un 14 Que no me quejo, eh Que no me quejo Pero Es sorprendente Celos aprende recuperación Cuidado con eso, eh Cuidado con eso, eh Cuidado con eso Nuestros celos, eh Veo cosas, eh Veo cosas ahí con el celos Vale No me he encontrado ningún Pokémon Esto es un montañero Vale Aquí sí Badiou Tiene que ser importante, ¿no? Haya montañeros o no Siempre me he visto así Para poder subir algo más alto Vale Sí, vale Pero ¿Tienes un Geod o algo así? Cuatro Pokémon Joder Cuatro Geods No me extrañaría que fuesen cuatro Geods El primero lo es Vale Aquí Badiou Se va a poner las botas Aquí Badiou Se va a poner las botas Por cierto, Badiou Tú evolucionas por amistad Yo creo que ya Estamos estrechando lazos, eh Has subido a nivel 17, eh Badiou Aquí estamos ya Estamos ya estrechando lazos, eh Badiou Llevamos ya un tiempo juntos Creo que no te han debilitado ninguna vez Te he llevado el primer Pokémon varias veces Has combatido bastante Badiou Ya la amistad tiene que ir subiendo, eh Lo vemos aquí a otro Geod Tiene cuatro Geods Es probable Por suerte No los tiene con robustez Y no tengo que golpearles dos veces Vale, no, no Mira, esto ya es un Bidou Eh, bueno Me enfermo y Me enfermo y pa'lante Me enfermo con las llamas que salen, eh Cuando han tirado al Pokéball Mira, mira, mira ¡Bum! Está guapo, eh Está guapo realmente Vale, Bidou No sé si es necesario que me haya subido al ataque Pero Yo lo hago Y a ver, a ver, a ver, a ver Quién nos pone aquí delante Macho Seguimos Seguimos Me he subido al ataque Vamos a seguir Tengo el ataque subido Le saco siete niveles De un ultrapuño Está fuerísima Vamos Está fuerísima No, no está fuerísima Se ha quedado en rojo Qué bien Qué bien Vale, pero del siguiente sí Del siguiente ya sí Otro ultrapuño Y este macho Que no me ha atacado Eh Y lo agradezco Que ahora sí se va al suelo Vale Pues mira Combate para ir subiendo niveles El celos ya está al once Bien Está bien Está bien Celos Todavía creo que no puedo meterme en combate Pero Pero está bien que vaya subiendo A ver, que me encontramos a Weasel, eh A ver si ahora A ver si ahora encontramos algún Weasel Vale, esta es una señorita Roma Esta va a llevar un Bidou, ¿no? Esta va a llevar un Bidou Lo sé yo Lo sabes tú Lo sabe aquí todo el mundo Hola ¿Qué tal, señorita? Eh, llevas un Bidou Llevas un Pokémon Llevas solo un Bidou Sí, sí Llevas solo un Bidou Vale, pues Quizá tendría que haber puesto a Bonferron Para meterle un Asquash Porque el ataque ala Es un ataque físico Tiene punto tóxico el Bidou Bueno O puede tener punto tóxico Por cierto El mío no lo tiene, eh Habría preferido que mi Bidou Hubiese llevado punto tóxico Eh, no me envenenaron Vale, no ha habido envenenamiento Mmm, perfecto Luxial 16 Combate fácil Sencillo Muy sencillito Muy facilito Tenía razón, ¿verdad? Que huele muy bien No sé a quién te refieres Si te refieres a tu Pokémon No lo he podido oler Eh, bueno Vamos por aquí Por aquí Una dominguera Hay vallas por ahí Y no sé ¿Puede ser el momento celos? Eh, pues igual es el momento celos Por aquí hay un objeto, ¿verdad? Sí Por una Pokerball en serio, tío Dame ya Dame Superballs al menos O alguna cosita más interesante Vale, aranja Vale Aquí no voy a plantar nada Porque esta zona Tienes que meterte por el Jarba Alta Esta zona es Es bastante molesta No, no, no Aquí me llevo las vallas y ya está Me lo vayas, Melok No hablas Ojalá me lo vayas, Melok Y ya está Y a ti pues me voy a enfrentar Hola Me pregunto qué clase de Pokémon Habrás por aquí Pues tipo agua Celos Weasel Creo que Badiou También sale por aquí Por Ryer Balta Sinks No sé si sale Sinks No, no sé si sale Sinks Pero Joder Vale, a ver No siempre voy a elegir bien Esta vez Pues me he encontrado Pokémon eléctrico Y yo voy con uno de agua Que si fuese agua-tierra No hay problema Pero es que todavía No tiene el tipo tierra Vamos a ver Al contra del Sinks este Que supongo que va a hacer Impartrueno ¿No? Sería lo más lógico A ver Y no Hace malicioso Pues igual casi Podría haber tirado Con Celos Tío Con Moffetal Loba Si el Sinks este Es tonto Puño incremento A ver qué tiene Soy más rápido ¿Lo mato? No No lo mato de una ¿Qué me hace? Ah, ahora sí me hace Sin factrueno Vale Muy lógico Muy lógico Dominguera Muy lógico todo Soy más rápido Le meto otro Sí, voy a meter otro puño Incremento Voy a subirme otra vez El ataque Y ya voy seguro A matarte un golpe Al que venga Seguro A no ser que sea un Zuba Joder A no ser que sea un Zuba Que es volador o veneno Eh... Pachirisu Vale, seguimos luchando Y ese Pachirisu De un ultra puño En principio Nos lo vamos a ventilar Ah, Pachirisu Es verdad Pachirisu Creo que también aparece En esta zona En esta zona De valle eólico y tal Sería aguantado Tío Con dos subidas En ataque He aguantado El Pachirisu Un ultra puño Por suerte No me ha atacado Me ha hecho ojitos tiernos Que es una tontería Porque le queda Nada de vida Pero, tío Sería aguantado Me estaba vacilando ¿O qué? Madre mía Aquí el Pachirisu Tío, cómo aguanta Vale, 0 sube el 12 Badiu sube el 18 Badiu Badiu Vamos a ir teniendo en cuenta El tema de evolución a Roselia Vamos a ir teniendo en cuenta Ese tema ¿Vale, Badiu? No, pero Vamos a ir echando un ojo a eso ¿Eh, Badiu? A ver si podemos hacer cositas A ver, por aquí no hay nada, tío Aquí tiene que haber algo No me jodas Aquí tiene que haber algo Hombre Y tanto Y tanto que aquí tenía que haber Un objeto oculto ¿Y en este saliente de aquí? A ver Estaría bien tener el Zahori, ¿eh? No parece que haya nada Estaría bien tener el Zahori Pero todavía no... No sé Todavía no parece que haya previsión de encontrarlo Hola señor, ¿qué tal? Esto es un campista, ¿no? Campista, campista Sí, campista floriante de esa fía ¿Qué tienes? Un Geo Vale, pues mira Buena elección de Celos Celos por fin va a poder hacer algo Tío, pero no hemos encontrado Ni a Wizzle Ni a Pachirisu Tampoco sé si me voy a parar A capturarlos, tío Al final No voy a tenerlos en el equipo Mereza la pena Pararme ahora a buscar estos Pokémon Para intentar capturarlos y tal Creo que no, ¿no? Si me los encuentro bien Y si no, pues sigo tirando Creo yo Creo yo que debería hacerlo así No, me he quedado sin Pokémon Sí, me he quedado sin Pokémon Crack, fiera Eh, bueno, chao Montañero Vamos, Celos En todos los lugares posibles He tenido que perderme aquí Pero no te vas a perder Si es un camino en línea recta Pero sé que no puedes perderte No te puedes perder En un camino en línea recta Eres tonto No sé si es tonto Pero tiene un Onix Pero bueno, puede ser tonto Teniendo un Onix, ¿eh? Puede serlo, sí De hecho, diría que sí Que lo es Y ve que entonces Ese Onix me saca dos Es más rápido Me hace plecaje A ver Ah, no me quita nada, tío Si es que Onix no tiene ataque Pistola, agua Ha aguantado Para usted, ¿no? Ya me, ya me Ya me ha extrañado a mí Va a hacer fortaleza Vale, bueno Onix fuera Onix puede que tener Buena experiencia a Celos, ¿eh? Me gusta, sí Buena experiencia para Celos Sí, está bien Está bastante bien Muy bien Se lo subo al 13 Está Monferno al 19 Cuidado, cuidado Los niveles, ¿eh? Igual Igual nos estamos viniendo Un poquito arriba, ¿eh? Uh, rueda fuego Vale, rueda fuego Esto, esto Esto, esto Voy a quitarle de momento El arañazo Y voy a dejar Ascuas y rueda fuego Porque este Pokémon Es atacante mixto Entonces habrá momentos En los que rueda fuego Puede ser mejor que Ascuas O en los que Ascuas Sea mejor que rueda fuego Dependiendo de Del Pokémon al que me encuentre Vale, fuera este Tenemos aquí Lerba Alta No me encuentro a nadie Y tenemos aquí una luchadora Eh, vale Vamos a poner a Starevia Vamos a poner a Starevia Porque lo más normal Es que tenga un macho Sí, lo más normal Es que tenga un macho Hola No soy de las que se acobarda Vamos allá Pues venga, vamos allá Allá Yo tampoco soy de las que se acobarda Por eso me enfrento a todo el mundo Luchador Joana te desafía ¿Qué me tienes? Pues efectivamente un macho Es el único Pokémon Tipo lucha Que habíamos visto hasta ahora Y ahí está Hola, buenas tardes Eh Intimidación al macho Bueno, es que además Intimidamos, tío Uy, Starevia es muy pequeño, eh Muy pequeñito Starevia, tío Es casi más grande el macho, ¿no? Pero, ¿Esta Rivia es así de pequeño? ¿O está representado así de pequeño? No lo sé Debo reconocerlo Estás hecho de otra pasta Eso parece Eso parece ¿Qué tendrá esta chica? ¿Me la juego al vadío? ¿Me la juego al vadío? Hola Ahí puedo curar, por cierto No sé si debería jugar contigo ¿Qué? ¿Qué pasa? Porque sabes que vas a perder Porque sabes que vas a perder, eh Dovinger Amarga Sabes que vas a perder Piplop Joder, qué puntería, tío Qué puntería Qué raro, ¿no? ¿Un Piplop? La verdad es que es raro No esperaba encontrarme un Piplop Ni mucho menos Vale, ¿este Piplop puede tener ya picotazo? Pues puede ser que lo tenga ya, eh Voy a hacer absorber ¿Puede ser más lento? Ah, no, soy más rápido Ah, jueves, vale ¿Qué me tiene? Encanto ¿No tiene picotazo? Y si lo tiene no lo ha usado Me baja el ataque físico Me da igual Soy más rápido Así que voy a hacer desarrollo Y en el siguiente turno Hago absorber Y en principio caerá de una ¿Vale? Y si me quita vida ahora Me la voy a recuperar Con el siguiente absorber Gruñido No, me vuelvo a bajar El ataque físico Tengo tres bajadas En ataque físico Pero te voy a meter Un absorber que es especial Y que en principio ahora Yo creo que te manda, ¿no? No, tío Se ha quedado Se ha quedado en rojos, tío Vale, ahora el destructor Me va a quitar 5 PS Vale, no me voy a recuperar 5 PS Puede que recupere 1 O 2 PS 1 o 2 PS voy a recuperar, ¿no? A ver 2, 2 PS Bueno, vale Está bien El piplo de este Un poco inútil El piplo de la entrenadora Que lo dirige Un poco inútil, sí Un poco bastante Insultante, es insultante Sí, sí La verdad que tu Tu combate ha sido Tu combate ha sido lamentable Vale, pues ya estaría Vamos a curar Tampoco es que me haya quitado Muchísima vida, ¿eh? Podría venderme al bosque Perfectamente así Pero bueno Voy a curar ¿Creéis que puedas atravesar El bosque Betusto tú solo? Creo que sí Pero viene Malta, ¿no? Malta se llama Si no me equivoco Con el Chansey Y me va curando Eso se agradece Se ve el cansancio en la cara Descansa un poco Sí Creo que Tampoco Tampoco era esto imprescindible, ¿eh? Podríamos haber seguido sin curar, ¿eh? Perfectamente ¡Oh! Pero para acabar el episodio Justo se va a abrir Nuestro huevo misterioso Nuestro huevo especial Nuestro huevo De Manafi Que por cierto Aparece registrado la Pokédex Incluso antes de abrirse el huevo ¡Ahí está! Chicos Creo que es el primer Manafi legal que tengo, ¿eh? Creo que es el primer Manafi legal que tengo Pero ahí está, chicos Manafi salió del huevo No quiero ponerlo en mote Y... Eh... No me ha aparecido el registro en Pokédex Porque ya aparecía registrado la Pokédex Yo ya lo había visto que estaba aquí en la Pokédex Eh... Solo de recibir el huevo ya te lo registraba el juego en la Pokédex No sé por qué No tiene sentido Bueno, Pokémon Náutico Su cuerpo está compuesto en un 80% por agua Le afecta considerablemente El entorno Es un Pokémon Eh... Manafi Que lo conseguíase en Pokémon Ranger En Pokémon Ranger Sombras de Almia Conseguías el huevo de Manafi Y te lo tenías que pasar a uno de los juegos de la cuarta generación, ¿no? Diamante Perla o... O Platino Y... Nada, pues... Eh... Pues eso Pues ahí está... Ahí está Manafi No, tampoco tiene más historia esto Ahí está Manafi que... Que esta vez pues lo he puesto simplemente como regalo misterioso y ya está No está Pokémon Ranger en Nintendo Switch Vale, eh... Voy a vender a Zubata al equipo Porque el siguiente gimnasio, pues bueno Creo que Zubat puede ser... Puede ser clave Puede ser clave Eh... Zubat en ese... En ese gimnasio Y es por eso que lo pongo, ¿no? Por otra cosa Eh... Porque después Yo... Yo no... Onyx podrían estar bien Pero... Tampoco te creas Eh... No, porque es que después ya para el tercer gimnasio no te vale ninguno de los dos Para el cuarto tampoco Y yo creo que ya después del segundo gimnasio Que consigamos el kit explorador Que tengamos el subsuelo Ya empezaremos a... Podremos conseguir a Spiriton Podremos conseguir un Toepi Para evolucionarlo en Toe X Eh... ¿Y cuál es el otro Pokémon? Y Gible Gible que así que... Sí, poco después de la segunda medalla También podríamos conseguirlo Así que no... Así es Si es para... Es para con poco tiempo Zubat va a estar en el equipo Pero va a ser para poco tiempo Vale, pues nada chicos Conseguimos esa agarra rápida Bueno, conseguimos O sea, quitamos al Machop Que no se lo había quitado antes Se la damos al Badiou Y no sé Podríamos echar un ojo por aquí, ¿no? ¿Hay un objeto? Bueno, en superpoción Nunca viene mal esto Y no sé si hay algo más por aquí No Esto ya para dar la vuelta Pues nada chicos Eh... Hemos terminado de ver estas rutas Sí, porque ahí ya es la entrada Bueno, tío, no tengo que combatir, ¿no? Ah En Bosque de Betusto Viven muchos Pokémon de tipo veneno Pero no he comprado un Tito O sea, no sé si seguir adelante o volver atrás Yo tengo un antídoto de los que me han regalado Esto para usar corte Para evitarnos el bosque Cuando podamos Cuando consigamos la segunda medalla Y por aquí a la izquierda Tampoco hay más que ver, ¿no? ¿Cómo se llega hasta ahí? ¿Cómo se llega hasta ahí? Quizá con el surf o algo Quizá por la parte de abajo Haciendo surf, ¿no? Sí, podría ser Bueno chicos Dejamos Este episodio de Pokémon Verla Reluciente Aquí Espero que os haya gustado Si sabéis que es así Pues dejad un like Y nos vemos En la próxima ¡Chao!